¡Aleluya! Podemos adorar a Dios en esta noche, amén. Gloria al Señor. Ya le bendiga a todos mis amados. Estamos contentos de estar aquí en esta noche y le invito a abrir su Biblia. En el libro del principio. Gloria al Señor. Dios me ha dado una palabra muy especial en esta noche, hermano. Libro de Génesis. Capítulo 15. Sea Dios glorificado. Estamos contentos. Bendiga Dios a todos los hermanos, las visitas, los amigos que nos acompañan en esta última noche de campaña. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Apenas estamos calentando anoche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Anoche nos gozamos. Esto estuvo precioso aquí anoche. ¡Aleluya! Y Dios libertó vida, hermano. Hizo cosas lindas y maravillosas. Esta noche sabemos que no va a ser la sesión. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Quiero saludar a mi amado hermano Pastor Local, a tu hermano Roger Vélez, a mi hermano Pedro Romero. Les saludo en el amor del Señor, a su familia y a todos los jóvenes y los hermanos que la acompañan. También saludamos a la esposa de nuestro hermano Abraham Valdés, que está por ahí también. ¡Gloria al nombre del Señor! Y nos gozamos de verles a cada uno de ustedes en esta noche. Génesis capítulo 15. Estoy, aleluya, en el verso 13 esta noche. ¡Sea Dios glorificado! ¡Génesis capítulo 15, verso 13! ¡Aleluya! Cuando usted lo tenga, grite, ¡Amén! ¡Amén! Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por cuatrocientos años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto After this, como dice el americano y después de esto saldrán con gran riqueza. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo y después de esto saldrán, después de esto saldrán con grande riqueza. Dale la mano al que está a tu lado y dile después de esto quiero lo mío. Dile al que está al lado después de esto quiero lo mío. Dale la mano y dile después de esto quiero lo mío. Mira al joven que está al lado dale la mano y dile después de esto quiero lo mío. Después de esto quiero lo mío. Después de esto. Después de esto. Mira el que está detrás y díselo. Mira el que está al frente y dale la mano y dile después de esto. Después. Después de esto. Después. Después. Después de esto. Después de esto quiero lo mío. Levanta la mano y adora a Dios. Levanta la mano y adora a Dios allí. Levanta la mano y adora a Dios allí. Adora, adora a Dios allí. Adora a Dios allí Adora a Dios allí Adora a Dios allí Adora a Dios Adora a Dios allí Adora a Dios con toda la fuerza de tu corazón Adora a Dios Adora a Dios allí con toda la fuerza de tu corazón Adora a Dios con toda la fuerza de tu corazón Mi Padre, verdaderos adoradores Busca Padre, mi Padre, busca adoradores Busca verdaderos adoradores Dijo Jesús Que le adoran en espíritu y en verdad Adore a Dios allí, hermano Adore a Dios Adore a Dios allí Adore a Dios Andalazalaya Oh Padre tu palabra en esta hora va a ser predicada Una vez más nos disponemos a escuchar tu voz Una vez más Dios mío nos disponemos a ponernos en tus manos Para que tú nos uses de una manera especial Te pedimos Dios mío que en esta noche Al igual que las noches anteriores que tú nos has visitado Tú muestres tu gloria Dios mío en este lugar Que sea tu Espíritu Santo rompiendo toda cadena Rompiendo Dios mío toda atadura y ligadura Del enemigo de la salva en esta hora Te pedimos Dios del cielo que tu palabra sea fluyendo De una manera muy especial De una manera poderosa Aleluya y que la unción tuya sea derramándose En cada uno de los corazones Abre nuestro entendimiento Abre nuestros corazones Queremos escuchar tu voz Queremos Aleluya ser edificado en tu palabra Abre nuestras vidas Dios mío No te pido que me quiten esta noche Te pido que me uses Manifiesta tu poder Mientras hablo la palabra Manifiesta los dones Mientras hablo tu palabra Manifiesta sanidad divina Manifiesta milagro Manifiesta Dios mío Liberación por medio de tu palabra Aleluya Aleluya Y te pido que tomes control Dios mío en esta hora Y sea tu Espíritu Santo Ministrando A cada una de nuestras vidas En el nombre Poderoso de Jesús Te lo pido y te doy las gracias Amén Amén Fuerte el aplauso a Cristo en esta noche Puede sentarse Gloria al Señor A su nombre sea la gloria Quiero mi amado hermano En esta noche Amén Hablar bajo el tema Después de esto Quiero lo mío Oye bien La Biblia Señala E identifica Al pueblo de Dios La Escritura Dice claramente El apóstol Pablo Que si alguno No tiene el Espíritu de Cristo El tal No es de Por lo tanto La palabra Establece Amén Y señala E identifica Quien es El pueblo de Dios ¿Cuántos hablamos La gloria del Señor? Aleluya Quien es el pueblo Amén Que Dios Ha separado Aleluya Amén Y que Dios Amén Ha levantado Amén La Biblia Hace Diferencia Amén Entre el pueblo Que sirve Y que teme a Jehová Y el pueblo Que no sirve Y le ha dado la espalda A Dios Ahora mi amado hermano Gloria al Señor La Biblia Entonces Hace Una diferencia Muy grande Gloria a Dios Para siempre Amén Y el profeta Habla Y dice Cuando Dios Hablaba Amén A un pueblo Me llaman Me llaman Me llaman Aleluya Altísimo Pero ninguno Pero ninguno Me enaltece Me llaman Dios Me llaman Señor Pero ninguno Me obedece Cuántos 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 alaban La gloria Del Señor Entonces La Biblia Aleluya Señala Que el pueblo De Dios Es todo aquel Aleluya Que ama a Dios Que se ha entregado A Dios A Dios A Dios de corazón Ya es que hay En el cielo Será eso posible Abraham salió Abraham dijo Vamos a contar Las estrellas Si eso es lo que Dios quiere Y Abraham Miró al cielo Y se dio cuenta Mi amado hermano Que las estrellas Eran demasiado Para ser contadas No podía contar Las estrellas Ni con una computadora Aleluya Ni con una calculadora Podía Abraham Ver y darse cuenta Cuántas estrellas Vienen en el cielo Y Dios le dijo Abraham Si tú no puedes Ahora quiero que Cuente la arena Que está en el mar Dime cuánto granito De arena hay en el mar Y Abraham empezó A mirar Y empezó a mirar Y empezó a mirar Y empezó Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Pero cuando ya Iba por el veinticinco Se le perdió la cuenta Cuánto alaba La gloria de Dios Y Dios le dijo Abraham ¿Qué te pasa? Y Abraham le dijo No puedo contar Las estrellas No puedo contar La arena del mar Y Dios le dijo Pues sabes Una cosa Que te hago hoy Una promesa fiel Y verdadera Que así como las estrellas Del mar Y la, aleluya Las estrellas del cielo Y la arena del mar Así también será Tu descendencia Cuántos alaban La gloria de Dios En esta noche Le dice Tu descendencia Será grande Será grande ¿Cuántos creen Que la bendición De Dios es grande? La bendición De Dios es grande Hermano Gloria al Señor Cuando Dios Cuando Dios va a bendecir Dios siempre bendice En grande Cuando la bendición De Dios va a venir Sobre su vida Siempre viene en grande Cuánto alaba La gloria del Señor Aleluya Dios La Biblia establece Que Dios sabe dar Más abundantemente De lo que nosotros pedimos Y Dios le dice Abraham Te voy a dar Una descendencia Que será grande Y te voy a dar Una bendición Mire hermano Mire lo grande De la bendición de Abraham Que Dios le dijo a Abraham Tu bendición será Tan y tan grande Que yo Bendeciré Al que te bendijere Pero maldeciré Al que te maldijera Mire esto hermano Por lo tanto Todo aquel hombre Que Abraham bendecía Era bendecido por Dios Cuántos alaban La gloria del Señor Todo aquel hombre Que Abraham bendecía Era bendecido por Dios Hermano Usted y yo Tenemos que concientizar Y tenemos que entender Que como el pueblo De Dios que somos Hemos sido llamados A llevar bendición Se supone Que donde quiera Que usted vaya Si usted es un hijo De Dios Usted lleve bendición Cuántos alaban La gloria de Dios En esta noche Se supone Que si usted Bueno se supone Que si usted es Pueblo de Dios Que usted ama a Dios Usted sea rendido A los pies de Cristo Donde quiera Que usted vaya Usted lleve La bendición de Dios Todo lo que usted toque Sea bendecido por Dios Todo lo que usted emprenda Sea prosperado por Dios Cuántos levantan la mano Y gritan amén Es mi amado hermano La bendición Que Dios prometió A su pueblo Pero Dios le dice a Abraham Tu descendencia Aleluya Será Oprimida Oprimida Por cuatrocientos años O sea La Biblia dice Aleluya Que somos más que vencedores Cuántos lo creen Pablo lo dijo A los romanos En el capítulo 8 Amén La Biblia dice Aleluya Que por medio de Cristo Nosotros hemos vencido El apóstol Juan Le dice a la juventud Aleluya Que son fuertes Y que han vencido Al maligno O sea La palabra establece Que usted Aleluya No será vencido Amén La palabra establece Que si usted confía en Dios Que si usted Se fortalece en Dios Que si usted Se afirma en Dios Usted no va a ser vencido La Biblia no dice Que usted no va a ser afligido La Biblia no dice Que usted no va a ser angustiado La Biblia no dice Que usted no va a ser Aleluya Amén Quizás maltratado Lo que sí dice la Biblia Que aunque seas afligido Que aunque seas fatigado No serás vencido ¿Cuántos alaban la gloria De Dios en esta noche? No podemos Oiga No podemos ignorar No podemos ignorar Hermano Que el pueblo de Dios En todas sus etapas Ha sufrido No podemos negar Que los hijos de Dios En todos sus tiempos Han padecido persecución Pero mire Mi amor de hermano Por más que se ha levantado La ola demoníaca En contra del pueblo de Dios No ha existido nada Todavía Que haya podido detener El pueblo de Dios ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque el pueblo Aleluya Amén Oígalo bien La obra No es de los hombres Sino es de Dios Por lo tanto Aleluya Nos han querido parar Nos han querido detener Pero el pueblo de Dios Todavía está allí ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Nos han querido Nos han querido cerrar los templos Pero el pueblo de Dios Todavía está allí Nos han querido perseguir A muchos Nos han querido meter presos Pero el pueblo de Dios Todavía está allí ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Es mi amor de hermano Lo que la gente no entendía Amén En el libro de Hechos La gente no entendía Amén Por qué mataban los cristianos Y mientras más cristianos mataban Más cristianos se convertían ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? En esta noche Y tuvo que aparecer Un hombre llamado Gamaliel Y decir Déjenlos quietos Porque si esto es de Dios Aleluya Nadie va a poder parar esto ¿Cuántos alaban la gloria? Lo que es de Dios Nadie lo puede detener Bástele tu mano A la gloria de Jehová En esta noche Lo que es de Dios Nadie lo puede aguantar Lo que es de Dios Nadie lo puede parar Lo que es de Dios Nadie le puede poner fin Cuando estos levantan la mano Y dicen Amén Es el pueblo de Dios Pero después de esto Después de esto Quiero lo mío De eso fue que te vine a hablar esta noche El pueblo santo de Dios El pueblo Ha sido un pueblo sufrido hermano La iglesia En su historia Ha padecido hermano Sin número de ocasiones Los atropellos Las injusticias de la sociedad Gloria al Señor Por ahí muchos Están predicando un evangelio Donde usted no tiene que llorar Donde usted no tiene que sufrir Pero la Biblia no me dice eso La Biblia me dice que en el mundo tendremos aflicción Pero confiar dijo Cristo Yo he vencido al mundo Nosotros alabamos la gloria de Dios En esta noche Los problemas Los problemas de la vida No los podemos evitar Hay situaciones en la vida Que no se pueden evitar Que por más que querramos Evadir los hermanos Hay problemas Hay situaciones en la vida Que siempre van a llegar Y nos van a alcanzar Y nos van a entristecer Y nos van a afectar Gloria al nombre del Señor Para siempre Pero Dios le hizo una promesa A este pueblo Dios le hizo una promesa A este pueblo Amén Aleluya Que sería Descendencia de Abraham Dios le dijo a este pueblo Amén Ellos van a ser oprimidos Que quiere decir Que los van a esclavizar Los van a maltratar Ellos van a estar llorando Ellos van a estar trabajando Día y noche Van a estar laborando Van a ser esclavos De otra nación Pero después de esto Quiero que me sigas Esta noche Porque después de esto Le dice Dios Dios le está diciendo Que van a llegar pruebas Dios le está diciendo Abraham Que este pueblo Será perseguido Que este pueblo Lo van a querer acabar Mi hermano Pero que después De toda esa lucha Que después de toda Esa tempestad Que después de toda Esa tribulación Que ellos van a atravesar Que después de todas Esas lágrimas Que ellos van a derramar Que después de todas Esas pruebas Que ellos van a atravesar Que después de eso Hermanos Saldrán con grande Riqueza Dale a la mano A tu vecino Y dile después de esto Yo quiero lo mío Estos alaban La gloria de Dios Aleluya Después de esto Quiero lo mío Después de esto Quiero lo mío Y muchos de nosotros Estamos aquí hermanos Y llevamos años aquí Y a través de los años Hemos sufrido Y hemos pasado momentos Bien difíciles hermanos Y a través de los años En el camino del Señor Mucha gente nos ha abandonado Y mucha gente Nos ha dado la espalda Gloria a Dios Para siempre Pero en esta noche Yo vine a proclamar Que después de mi prueba Que después de mi enfermedad Que después de mi dolor Yo quiero lo que es mío Cuántos alaban La gloria Oh salaya Sota ramajanda Que después Aleluya Aleluya Yo no puedo evitar Amén los traumas Que han sucedido No puedo evitar Los problemas Que han surgido No puedo evitar Los ataques Que me han sobrevenido Pero después de esto Dios me va a dar Lo que me pertenece Cuántos alaban La gloria De Dios Levanta la mano Y grita Después de esto Yo quiero lo que es mío Oh gloria Muchos de nosotros Hemos perdido Nuestra familia Muchos de nosotros El diablo Ha arrebatado Nuestros matrimonios Ha arrebatado Nuestros hijos Y hemos llorado Y hemos pasado Momentos difíciles Pero en esta noche Yo vine Aleluya Yo tengo ganas De predicar hoy Levanta la mano Y adora a Dios En esta noche Aleluya En esta noche Yo vine aquí Aleluya Porque quiero Amén pueblo Que tú entiendas Que es momento De decirle al diablo Aunque me quitaste los hijos Aunque me quitaste el matrimonio Aunque me dejaste sin nada Después de esto Dios me va a dar Lo que es mío Después de esto Dios me va a dar Lo que es mío Después Sando alguien que diga 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 Me quedé sin trabajo Me quedé sin nada Pero después de esto Quiero lo mío Después de esto Quiero lo mío Ha llegado la escasez Ha llegado la tribulación Ha llegado la enfermedad Pero después de esto 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 Grítalo duro para que el diablo lo oiga Después de esto Vámonos alaba la gloria de papá Después Después No te voy a negar que estoy llorando No te voy a negar que estoy sufriendo No No me voy a ser el super hombre Porque es que hay mucha gente que se suben aquí al altar Y quieren aparentar Para impresionarlo a ustedes Cuántas veces la gloria del Señor Y predicadores que quieren pararse en esta altar Para aparentar y para impresionar Y para entretener Yo no vine aquí para entretenerlo a usted hermano A mi no me pagaron Aleluya la sociedad de jóvenes no me pagó un pasaje a mi Amén para mandarme a buscarle a Puerto Rico Para entretenerlo a usted Para usted entretenerse Usted se queda en su casa viendo televisión Cuántos alaba La gloria de Dios No, 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 no No, no, no Aleluya Amigo Pedro Estamos cansados De predicadores Que lo único que hacen Es entretener la gente Después de esto Alguien quiere gritar conmigo Después de esto 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 Andalaya Oscalaya Levanta la mano Y alaba Alasamaya Después de esto Quiero lo mío Oh gloria Toca a tu vecino y dile después de esto Quiero lo mío Siendo la gloria de Dios Siento la gloria de Dios Siento la gloria de Dios Siento la gloria de Dios Levanta la mano Y sacúdete Que la gloria de Dios Se ha metido aquí ahora Levanta la mano Ay, 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 ay La casa se ha llenado De la nube de Dios En esta hora La casa se ha llenado De la nube de Dios La casa se ha llenado Se ha llenado la casa Se ha llenado la casa Se ha llenado la casa Se ha llenado Se ha llenado la casa Porque después de esto Quiero lo mío Oh gloria Oh gloria Oh gloria Oh gloria ¿Sabe lo que yo creo, Roger? Yo creo que el diablo El diablo ha tenido tiempo suficiente Ya para hablar Yo creo que ya el diablo Ha tenido suficiente tiempo Para hacer todo lo que iba a hacer Yo creo que ahora nos toca a nosotros Cuántas alabas La gloria de Dios Yo creo que ahora nos toca a nosotros Yo creo que ahora nos toca a nosotros Yo creo que ahora nos toca a nosotros A la samaya Yo creo que ahora nos toca a nosotros Ahora nos toca a nosotros Ahora Ahora porque después de esto Quiero lo mío Oh santo Oh santo Oh santo Y yo vine Yo vine esta noche a decirle al diablo Devuélveme mi matrimonio Cuánto alaban la gloria de Dios Yo vine a decirle al diablo Devuélveme mis hijos Cuánto alaban la gloria de Dios Vine a decirle al diablo Devuélveme la juventud Cuánto alaban la gloria de Dios Vine a decirle al diablo Devuélveme a mami y a papi Cuánto alaban la gloria de Dios Vine a decirle al diablo Devuélvelo Devuélvelo Diablo devuélvelo Devuélvelo Todo lo que el diablo Te ha quitado Dile al diablo Devuélvelo Porque después de esto Yo quiero lo que es mío Esto es alaban la gloria de papá Urra más anda Bueno yo siento una unción poderosa En este lugar Si puedo Y puede Que las cosas no estén marchando De lo mejor Porque a veces cuando Venimos a frente Decimos amén Todo está bien Estamos en victoria hermanos Hermanos estamos en victoria Pero Por dentro Hemos renunciado ya Y quizás las cosas No están marchando Como tú las planeaste Y quizás las cosas No salieron Como tú esperabas Y quizás las cosas No surgieron Como tú habías programado Aleluya Pero en esta noche Aleluya Yo vine a decirle a Dios Que después de mi prueba Yo quiero que Él me entregue Lo que es mío Hasta alaban la gloria de Dios Yo entiendo una cosa Entiendo una cosa Como dice el apóstol Pablo Ninguno que corre Aleluya Es coronado Si no corre legítimamente El apóstol Pablo dice Que el que no llega hasta la meta No puede ser que Coronado Para ser coronado Hay que llegar a la meta Algunos llegamos Algunos llegamos Como decía el pastor anoche Los 50 metros Otros llegamos a los 100 metros Otros llegamos a los 200 metros Otros a los 400 metros Ya estamos hermanos Acabados Ya estamos agotados Pero llegamos Cuanto alaban la gloria De Dios en esta noche Ja 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 Aleluya Algunos Amén Llegamos Algunos mire Algunos Algunos llegan Aleluya Doblados Y sin aire Pero llegaron Cuanto alaban la gloria de Dios Otros Otros pueden que lleguen Otros pueden que lleguen Arrastrándose Pero llegaron Cuanto alaban la gloria de Dios Porque después de esto Quiero lo mío Hermano Lugo ¿Qué usted me está diciendo esta noche? Lo que usted está diciendo esta noche es Que puede que ahora estés llorando Que puede que ahora estés afligido Pero más bien Yo no voy a estar llorando toda mi vida Yo quiero que el diablo sepa Que yo no pienso estar llorando toda la vida Puede que ahora esté llorando Puede que ahora esté un poquito triste Pero yo no voy a estar toda mi vida Sentado en una banca Lamentándome por todos los problemas Y todas las situaciones malas Que me están No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aleluya En esta noche Si estás llorando Agarra el pañuelito Y sécate las lágrimas Y dile a Dios Después de esto Yo quiero Lo que es mío ¿Cuántos levantan la mano y dicen amén? Primera se llama el capítulo 30 La Biblia dice Que David Llegó A la tierra de Ciclac Tierra que había sido entregada En sus manos por el rey Aquis Rey de los filisteos Ahora fíjense bien Ciclac estaba situada geográficamente Los estudiantes del instituto Que están aquí Levanten la mano Los que estudian instituto bíblico Bueno si usted estudió geografía bíblica Usted va a entender Que geográficamente Ciclac está ubicada Entre el territorio de Judá Y el territorio de los filisteos O sea Ciclac no estaba Ni en el territorio de los filisteos Pero tampoco estaba En el territorio de Judá O sea Estaba donde? Ah En el mismo medio O sea Que no era ni de los filisteos Pero tampoco era de Judá Estaba en el mismo medio Fíjense esto hermano Estaba en el mismo medio Sabe una cosa Acá entre nosotros Acá entre nosotros Acá entre nosotros Sin que nadie lo oiga Mire Gloria al Señor Muchos de los cristianos Hoy día Viven en Ciclac Me explico O sea No están Ni muy en la iglesia Pero tampoco están Muy en el mundo Usted me entiende Usted me entendió Bueno Vamos a repetírselo O sea Están Ubicados O sea No son Ni muy cristiano Fíjense Ni muy cristiano Pero tampoco son Muy mundano O sea Están En el medio Palabras Palabras Del apóstol Juan No son Ni fríos Ni calientes Son Tibios Bueno Nosotros los hispanos Hablamos más Con Con los gestos Que con las palabras ¿Verdad que sí? Y a veces Fruncimos la cara así Y ya se sabe Que estamos de mal humor Y que no hay quien Nos salude ¿Verdad? Y a veces La gente dice ¿Cómo estuvo el culto? ¿A ustedes nunca Lo han hecho así? Y ya usted entiende Que el culto estuvo Ni muy Ni muy bueno Levanta la mano Y dale la gloria A Dios Ese Ese Esa era La postura De David David no estaba Ni con los De Judá Pero tampoco Estaba con los Filisteos Y Dios dice En su palabra O eres frío O eres caliente O estás O no estás O eres O no eres ¿Cuántos me están Entendiendo? Entonces Hay gente Aleluya Hay gente Que no están Ni muy adentro Pero tampoco Están muy afuera Entonces Entonces se me parecen Al cojo de la hermosa En el libro De Hechos Capítulo 6 Capítulo 3 Que estaba Ni muy adentro Del templo Ni muy afuera Estaba en la misma puerta Toca a tu vecino Y dile Sal de la puerta Esta noche Míreme Gente que Que dicen Que dicen Bueno yo Me voy a quedar Aquí O sea No soy ni muy cristiano Ni tampoco soy muy impío O sea estoy entre medio ¿Ves? Cuando las cosas En la iglesia Se ponen malas Pues me voy Para el mundo Y cuando las cosas En el mundo Se me pongan malas Pues me voy Para la iglesia Así estaba David Así estaba David Si los filisteos Lo perseguían ¿Qué hacía? Se iba con Judá Pero si Judá Lo perseguía Se iba con los filisteos Y usted Tiene que decidirse En esta noche Donde usted va a estar Anda Levanta la mano Y grita Después de esto Quiero lo mío Usted tiene Usted tiene Usted tiene Usted tiene Usted tiene Que decidirse Si usted va a estar Afuera O va a estar Adentro La gloria de Dios Dios está buscando Gente que sean Decididas Aleluya Y este era el problema Que tenía David David no estaba Ni muy adentro Pero tampoco estaba Muy afuera Aleluya Y Dios estaba Tratando con David Y un día Y un día Un día Santo Ven acá Ven acá Frema Ven acá Chano Ven acá Usted varón Después vuelo Ven acá Ven acá Un día David llegó Con sus hombres Venían de pelear De guerrear De una guerra Vaya que guarda Espalda Tengo yo Ojalá Gloria al Señor Y David Venía de una guerra Y venían todos Contentos Porque habían vencido Y quien no celebra Cuando está en victoria Hermanos Dígame usted ¿Quién no se pone contento Cuando tiene victoria? Dígame usted Todos hermanos Todos Pero David no sabía Lo que se iba a enfrentar Y David empezó a ver humo Y le digo ¿Tú ves humo? No lo ves Pero imagínatelo ¿Tú ves humo? Sí Yo veo humo Y ese humo Está viniendo de Espérate Que eso es donde yo vivo Vengan Vengan acá Hermano Y la Biblia dice Que cuando David Llegó a ciclar La tierra Estaba Quemada La tierra Estaba quemada Y se habían llevado Cautivos Las mujeres Y los niños Y la tierra Estaba Aleluya Le habían prendido Fuego A todas las casas Se quemó El microondas Se quemó La nevera Se quemó El televisor El cable TV El BCR Todo se quemó El Bainman Hasta el Bainman Se le quemó Todo se le quemó Todo, todo, todo Todo se lo quemaron Hermano Y la Biblia Y la Biblia dice Que David Empezó a llorar Porque quien no llora Cuando pierde algo Que ama Hermano Es natural Que usted sienta dolor Cuando usted pierde Algo que usted ama Eso es natural Hermano Que usted llore Cuando usted pierde Un ser querido O cuando usted pierde Algo que usted ama Gloria al Señor Y David Empezó a llorar Y los hombres Que estaban con él Empezaron a llorar Porque se habían llevado Las esposas Y se le habían llevado Los hijos Gloria a Dios Para siempre Y los hombres Dijeron David tiene la culpa ¿Por qué será Hermano Que cuando las cosas Van mal Ya usted sabe Lo que yo voy a decir ¿Verdad? ¿Por qué será Que cuando las cosas Andan mal La gente siempre Le echa una culpa A otro Y la mayoría Del tiempo es Al líder Que está al frente Y dicen Yo me fui de la iglesia Por culpa del pastor Yo no voy a la iglesia Por culpa del pastor El día que el pastor Se vaya Yo voy a la iglesia Tú te fuiste De la iglesia Porque quisiste Irte de la iglesia Yo no voy Yo me fui De la iglesia Porque en la iglesia No me dan parte La Biblia no dice Que usted viene A la iglesia A coger parte La Biblia dice Que usted viene A la iglesia A adorar a Dios Con toda la verdad Gloria al Señor Bueno pero ya Eso es otro mensaje Y después de esto Yo quiero lo mío Cuántas palabras La gloria del Señor Ya ese mensaje Para la próxima campaña Mire, mire, mire Yo voy a terminar Yo voy a terminar Vayamos detrás del enemigo Y le quitemos Todo lo que el diablo Nos ha robado Hermano ¿Cuántos dicen Amén conmigo Esta noche? Todo, 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 todo lo que nos ha robado Todo, todo lo que nos ha robado Todo, hermano Todo lo que el diablo Nos ha robado Vamos a levantarnos Y vamos a hacerle la guerra Que Dios va a estar con nosotros Hay gente que teme hacer la guerra Aleluya Si usted Dios anda contigo No teman hacer la guerra Yo recuerdo, hermano Le testificaba una hermana anoche Y le decía, hermana En una ocasión Amén Una joven que estaba orando Amén Orándole a Satanás En un cuarto encerrado Miembra de una iglesia satánica Amén El diablo se le apareció en el cuarto Y le dijo Vete a un campamento Donde va a estar predicando Un joven que se llama Roberto Lugo Y le vas a decir a Roberto Lugo Que lo vengo a matar en siete días Recuerdo como hoy, hermano Recuerdo como hoy Era un martes en la noche Yo llegué a aquel campamento Y allí estaba aquella muchacha Parecía una pentecostal De la cabeza a los pies Pero estaba llena de demonios, hermano Y cuando mi coordinador Le puso la mano encima Para orar por ella Ella le agarró la mano A mi coordinador Y lo levantó en el aire Por encima de ella Y lo tiró al piso Y como el puertorriqueño Dice que no es lo mismo Llamarlo Que verlo venir Cuando yo vi aquello, hermano Yo miré para todos lados A ver si había otro predicador Allí esa noche Pero lamentablemente Lo único que estaba allí Era yo esa noche Eso a mí era que me iba a tocar Bregar con ese casito ¿Cuánta la van a enseñar? Y recuerdo que cuando me acerqué El demonio Me habló por la boca De aquella muchacha Y me dijo Lo primero que te voy a decir es Que te quedan siete días de vida Eso es lo primero Y yo le dije ¿Por qué lo primero? Porque piensas decirme algo más Y me dijo Te he intentado matar muchas veces Te he intentado matar Tarde en la noche Cuando viene de predicar Por las carreteras He tratado de provocar accidentes Pero siempre hay un ángel Que te protege Y te cuida Y no me ha permitido Matarte todavía Oígame Llegó a mi casa un joven Llorando y temblando Usted sabe lo que es La tabla huija Una tabla de ocultismo Que mucha Triste hermano Triste pero Mucha juventud hermano Consulta la huija hermano Bueno Claro está Jóvenes que no sirven al Señor Y llegó un joven a mi casa Temblando y llorando Y me dijo Estoy consultando a la huija Llevo una semana Consultándole a la huija Y le pregunté a la huija ¿Quién es Roberto Lugo? Y la huija me contestó Conozco ¿Quién es Roberto Lugo? Y he tratado de matarlo Muchas veces Pero todavía no lo he logrado Llegó temblando Y me dijo Lugo Si la huija me dijo eso ¿Por qué la huija me dijo eso? Y yo lo miré y le dije La huija te dijo eso Porque el diablo sabe muy bien Que los que andan con Dios Él no los puede tocar Estos alaban Porque el diablo sabe muy bien Que el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Así que hermano Láncese a hacer la guerra Contra el diablo Que Dios va a estar con usted hermano Y le va a dar victoria Anoche Ayer por la tarde Llamó una hermana de Puerto Rico Amén Y yo cogí el teléfono En la casa donde me estoy Esperando Y la hermana me dijo Lugo Haz una oración por mí Y mientras estoy orando Por ella siento el poder De Dios Que viene sobre mi vida Y la hermana Me testifica Me dice Lugo Mientras orabas por mí Yo veía un ángel Bien grande Parado al lado tuyo ¿Cuántos alabas? La gloria de Dios Me dijo Lugo No temas Aleluya Ve a donde Dios te envíe Porque la protección de Dios Estará contigo ¿Cuántos alabas? La gloria de Dios No, no Nosotros no servimos A los ángeles Pero entendemos Que la Biblia dice Que los ángeles son Aleluya Espíritus ministradores A favor de los que aman Aleluya Y de los que sirven A Dios Y la Biblia dice Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos Para que tu pie No copiecen piedra Después de esto Quiero lo mío Y David dijo Yo quiero lo mío David dijo Yo quiero lo mío Y dijo ¿Quiénes van conmigo? Y dos levantaron la mano Dos, dos nada más Dos Y los otros dos Dijeron Nosotros no vamos Nosotros no vamos No Si tú quieres Perseguir a esa gente Perseguilo tú Y David dijo Bueno ¿Quiénes son los que están conmigo? Ustedes de dos Vénganse conmigo Hermano ¿Sabe una cosa? Que hay gente Que si no es con un grupo No caminan Hay gente que Oiga bien Hay gente que si no es con un grupo No buscan a Dios Hay gente que si no es con un grupo No le sirven a Dios Hay gente que cuando se quedan solos Se olvidan de Dios Hay gente que cuando no está el grupo No oran No, no, no David dijo Bueno Si ustedes me quieren seguir Síganme Pero así sea solo Después de esto Yo quiero lo mío Vamos a perseguirlos Esto es alaba la gloria de Dios Vamos, vamos, vamos Vamos a perseguirlos Vamos Vamos a perseguirlos Vamos a perseguirlos Y se fueron detrás de ellos Se fueron detrás de ellos Y comenzaron a luchar con ellos Aleluya Y cuando regresaron Cuando regresaron Alábalo Cuando regresaron Porque muchos de nosotros El diablo nos dio duro Para que no regresáramos nunca Pero aquí estamos en esta noche Entonces alaban la gloria de Dios Pueden sentarse Cuando regresaron Cuando regresaron Trajeron el botín Hermano Trajeron las mujeres Trajeron los niños Y se trajeron Todo lo que le habían quitado Las amalecitas Cuánto hablamos En la gloria del Señor Porque después de esto Quiero lo mío En esta noche hermano Te estoy lanzando No un mensaje Te estoy lanzando Un reto esta noche Te estoy lanzando Joven Un reto Juventud cristiana Te estoy lanzando Un reto esta noche Un reto esta noche Que tú no tienes que esperar A ponerte viejo Para que Dios te use Que Dios te quiere usar Así joven Como estás ahora No te estoy trayendo Un mensaje Te estoy lanzando Un reto esta noche Hay gente que dice Yo busco a Dios Cuando Dios me dé un parejo Y me dé una novia Y cuando me case Y cuando ya esté adulto Que haya terminado Los estudios Y tenga un buen trabajo Y tenga una buena casa Y tenga un buen dinero Y tenga un buen carro Entonces que yo le voy A servir a Dios Dios le dijo a Moisés Abre el mar Con la vara Que tienes en la mano Si o no No le dijo Vete y busque una vara Le dijo Hazlo con la que tienes En la mano Por lo tanto No espere a buscar Otras varas Usa lo que Dios te dio Ahora Cuanto alaban la gloria Levanta la mano Y grita amén En esta noche Después de esto Quiero lo mío Después de esto Quiero lo mío Después de esto Quiero lo mío Voy a terminar Con la historia Hernano Con la historia De un hombre Llamado José Oye bien Vamos a buscar El árbol Genealógico De José Vamos a mirar El pasado De un hombre Llamado José Su padre Jacob Un hombre Engañador Que logró Robarle la primogenitura A su hermano Su madre Una Raquel Pero su madre Solamente Era madre De unos Pocos De sus hermanos O sea Que la Esposa De Jacob No era una Ni eran dos ¿Sabe cuántas eran? Cuatro Cuatro La Biblia dice Que cuando Lea Dejaba de dar hijos Le daba la sirvienta Y cuando Raquel Dejaba de dar hijos Le daba la sirvienta Y Jacob Ni tarde Ni perezoso ¿Cuántas hablaban En la gloria del Señor? Cuatro esposas Cuatro Cuatro esposas Hermano Fíjese la familia Que familión Y usted se queja Porque su mamá Tuvo doce hijos Y porque tuvo Doce hermanos Y Jacob Y José Antes de nacer Ya tenía cuatro mamás ¿Cuántas hablaban En el Señor? Ay Dios Santo Yo no me estoy inventando Eso Eso está en la Biblia Hermano Lea 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 la Biblia Lea la Biblia Hermano Que ahí están pasando Una de cosas Que si usted se llega a enterar Mire Dale la gloria a Dios En esta noche Me da permiso Para terminar el mensaje Esta noche Gloria al Señor Mire Génesis capítulo 34 Verso 25 La Biblia dice Que los hermanos de Jacob Fueron a Siquén Y mataron a todos Los hombres de Siquén Génesis capítulo 35 Verso 22 La Biblia dice Que Rubén El primogénito Durmió con una De las esposas De su padre Génesis capítulo 38 Verso 18 La Biblia dice Que Judá El hermano de José Es seducido por su yerna Génesis capítulo 37 Verso 3 al 4 La Biblia dice Amén Que los hermanos de José Odiaban a José Lo escuchaste Te lo repito Esta era la historia De el hermano Una familia Una familia Que los psicólogos Le llamarían Oiga bien Que el psicólogo Llamaría a la familia De José Una familia Disfuncional Esa es la palabra Disfuncional Una familia Totalmente disfuncional Allí nació José Allí nació José O sea Que si alguien Tenía excusa Para no buscar a Dios Era José Si alguien Tenía una buena razón Para decir Yo no voy a servir a Dios Mira como está mi familia Mi familia Está destruida Si alguien Tenía una excusa Para no buscar a Dios Era José Dicen amén Pero José dijo Después de esto Después de esto Quiero lo mío Yo sé que mi familia No es la mejor Del mundo A veces me dan ganas De pagarle un pasaje Y mandarlos para la luna Cuánto alaba la gloria del Señor Sé que mi familia No son los mejores Pero después de esto Quiero lo mío Familia disfuncional Y para completar Para completar El padre Amaba más a José Que a todos sus hijos O sea que había Había preferencia Cuando Rubén O Judá Le decían Papi Lávame el carro Bueno aquel tiempo Lávame el camello Jacob le decía No Vete lávalo tú Ahora Que José le dijera Papi Lávame el camello Para que usted viera Bueno Las que son madres aquí Vamos a hablar con las madres En esta noche Las que son madres aquí Saben que de todos sus hijos Hay uno Que usted Bueno Hay uno que es el más Que usted consiente Si o no Vamos a ser reales Aquí no hay más nadie Más que el hermano Pedro Gómero Y Foyer Vélez Si o no hermano De todos sus hijos Hay uno que usted Como que Como que le da pena Pegarle ¿Verdad? Y como que O sea De todos los hijos Hay uno Como que es el más Que usted Cuida Como que Y la mayor parte del tiempo Es el menor de la casa De eso soy yo Porque yo soy el menor en casa Lávalo De eso le puedo hablar yo ¿Verdad? Y siempre de todos los hijos Hay uno Hay uno hermano Hay uno que Que No es que en sí haya preferencia Pero es como que La madre siempre Tiende más A sobreprotegerlo Esto pasaba Con José hermano Su padre Lo cuidaba Lo cubría Y esto provocó Celos En sus demás hermanos Y bueno Le dio una túnica De colores Le dio una túnica De colores Gloria al Señor Y cuando sus hermanos Vieron eso Dijeron A este hay que matarlo Fíjese Sus propios hermanos No se sorprenda Que Cristo dijo Aquel que aborrece A su hermano Es homicida Oiga esto Odiaban a José Porque José tenía Una túnica De colores Mano Pedro Venga acá Deme su Su saco Póngamelo a mí Le dio una túnica De colores Parecía una caja De crayola Un arcoíris Tenía más colores Que un arcoíris Y este muchacho Encima Y cuando sus hermanos Vieron esto Lo comenzaron A odiar Y dijeron Tenemos Que matar A José Primero Vamos a quitarle La túnica De colores Y luego Lo matamos Joven Entiende Que lo primero Que el diablo Quiere quitarte Es lo que tu padre Te ha dado O sea Lo que Dios Te ha entregado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están Siguiendo esta noche? Si usted quiere Yo lo dejo hasta aquí ¿Termino? Gloria al Señor Odiaban a José Y un día dijeron Vamos a matar a José Lo vamos a matar Y cuando José venía Vengan Vengan acá Los hermanos de José Vengan Los muchachos Que andaban conmigo Vengan Y un día Reúnanse allí Un día estaban reunidos Planeando De qué manera Iban a matar a José Y José inocente Hermano De qué manera Lo iban a matar De qué manera Lo iban a matar Y cuando José Llegó Dijeron Ahí viene el soñador Porque el diablo Odia la juventud Que tiene sueños Grandes en Dios Hermano El diablo Odia la juventud Que se traza metas En el Señor El diablo Los odia Hermano Cuando usted Tiene sueños No es que usted Está soñando Que Ay Cuando llegará Mi príncipe azul En un caballo Blanco Y que si el caballo Nunca llega Yo no hablo De ese tipo De sueños Yo hablo De esos sueños Donde por las noches Te recuestas Y dices Yo quiero algún día Ser un predicador Del evangelio De esos sueños En los que yo hablo De cuando Andalaba Sojaraba Shanda Aleluya De esos sueños Que tú te ves Ministrándole A las vidas Que están atadas Y que están En necesidad Esos sueños Que usted tiene De algún día Llegar a ser un ministro O un predicador De la palabra Cuanto alaba La gloria Dale la mano A tu hermano Y dile Yo tengo un sueño Esta noche Yo tengo un sueño Yo tengo un sueño Como diría Martin Luther King I have a dream Juventud Juventud Jóvenes Míreme 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 Que hablo con ustedes Juventud Míreme Míreme La juventud Yo llevo 10 años En el ministerio Como le dije ayer Tengo 20 años Y ya me siento de 40 Pero eso es parte Del ministerio Pero mira Yo quiero decirte Algo esta noche Yo quiero decirte Algo esta noche Que es que En los momentos difíciles Que han llegado A mi vida Lo que me ha mantenido En pie Son esos sueños Que yo tengo Que yo puedo decir No, no, no Yo no puedo Genunciar Hasta que yo no vea Realizado Mi sueño Cuanto la va La gloria de Dios O sea En otras palabras Yo no me puedo ir Porque después de esto Míreme Míreme Y cuando llegaron Cuando llegaron Los hermanos Le echaron mano Échenme mano Y le quitaron Le quitaron la túnica Quítenme Quítenme Y le quitaron la túnica De colores Aleluya Y José dijo Hermanos míos Que ustedes Que ustedes están haciendo Que ustedes están haciendo Y los hermanos Lo miraban hermanos Y el odio Se había apoderado De ellos Amén Porque no eran ellos Era el diablo Que estaba actuando En ellos Eso es lo que usted Tiene que entender Hermano Aleluya Que nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Sino contra principales Y potestades Contra huestes de maldad De las tinieblas En las regiones celestes Aleluya Que a veces la gente Nos hacen daño hermano Usted tiene que entender Que no son ellos Por eso Cristo dijo Padre Perdónalo Porque no saben Lo que hacen Cuántas alaban La gloria de Dios Cristo dijo No son ellos Es el diablo Que está Amén Actuando en ellos Y lo agarraron Lo agarraron Lo agarraron Y José hizo fuerza Pero no Quien va a poder Con estos cuatro muchachones Encima Dígame usted Y cuando Y cuando José luchaba Trastornar Trastornar los planes Trastornar los planes del diablo Y lo que el diablo Hace para destruirte Dios lo trastorna Y lo convierte En una victoria Y un éxito Entonces levantan la mano Y dan la gloria A Dios En esta noche Aleluya Y agarraron Agarraron A José Y fueron Aleluya Y lo Y lo metieron Dentro de una Cisterna Y allí Lo tiraron Y José Se encontró Que no tenía salida Que no tenía escapatoria Pero José Miraba Tocaba Las paredes Y José Decía Ahora mismo Estoy en una Cisterna Pero Después que yo Salga de esta cisterna Yo quiero Lo que es mío Cuanto alaba La gloria de Dios Ahora mismo Estoy rodeado Estoy en una cisterna Pero después De esto Lo sacaron Y lo vendieron Y bueno Para hacer la historia Larga Corta La Biblia dice Gloria al Señor Que Amén Allá en Egipto Allá en Egipto Sirviendo En la casa Potifar La esposa Potifar Le levanta Una calumnia Y lo meten En la cárcel Y José Dentro de la cárcel Dentro de los Barrotes Miraba Y decía Estoy preso Ahora Pero después Que yo salga De la cárcel Quiero lo mío Alaba La gloria De Dios José Se sentaba Mano Pedro José Se sentaba Estando preso En la cárcel Aleluya Y José No entendía El por qué Estaba sufriendo Tanto Hermano Sabe que La victoria No puede llegar Si primero Usted no pelea La batalla Hay gente Que quieren victoria Pero no quieren Pelear la batalla Hermano Y la guerra Es parte De la victoria Cuenta la gloria Del Señor Después de esto Quiero lo mío Toca a tu vecino Y dile Después de esto Yo quiero lo mío Después Después Dígale Después 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 de esto Después Después de esto Después de esto Después Después de esto Yo quiero Yo quiero lo mío Y cuando Y cuando José Que empezó Amén Aleluya Tratar de salir De aquella cárcel No pudo salir Pero Pero llegó un momento Dado en que Dios Lo sacó de la cárcel Si Dios lo sacó De la cárcel Gloria al Señor Y cuando Dios lo saca De la cárcel Amén José interpretó El sueño Del faraón Y le dijo Faraón Es aquí Que vendrán Siete años De abundancia En Egipto Pero vendrán Siete años De escasez Aleluya Y el faraón Dijo Quién es este hombre Y él le dijo Yo soy José Aleluya Yo soy Amén José No soy de Egipto Vengo de una tierra Bien lejos Aleluya Y él le dijo Bueno pues yo quiero Que tú seas el gobernador De Egipto Aleluya Y sabe una cosa hermano Allí estaba José Amén En la cárcel En la cisterna Odiado por sus hermanos Con una familia disfuncional Pero José dijo Después de esto Quiero lo mío Cuánto daba la gloria de Dios Allí estaba lo que Dios Tenía para él Allí estaba el ministerio Allí estaba Aleluya Aleluya Lo que Dios le iba a entregar Amas Ojalá Gloria Gloria Y José Se puso De pie Y miró El trono De Egipto Y José dijo Después de esto Ahora esto es mío La gloria del Señor ¿Dónde está Aarón? O alguien que toque el piano El muchacho que estaba aquí Tocando el piano Gloria a Dios Cualquiera Gloria al Señor Ya terminamos hermano ¿Usted ve que sencillo es predicar? Sencillito Iglesia Pero eso no era lo que José quería en realidad hermano Hermana ¿Usted sabe cuál era La mayor petición de José? No era el trono de Egipto La mayor petición de José ¿Sabe lo que era? Que Dios le restaurara La familia Y puede que en esta noche tu familia también esté Derribada Puede que en esta noche también tu familia esté Pero José decía Yo no pierdo la esperanza De algún día ver a mis hermanos otra vez Y un día llegaron los hermanos de José Pero no lo conocían Porque José estaba hecho Imagínense un gobernador ¿Quién lo iba a conocer? Ellos creen Ellos creen que José estaba muerto Y José llegó a sus hermanos Y le dijo Mírenme ¿Tú te acuerdas a un muchacho que tú metiste en una cisterna? ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas a un muchacho que le dijiste a su padre que estaba muerto? Yo sé que te acuerdas ¿Tú te acuerdas a un muchacho que tú odiabas? ¿Tú te acuerdas a un muchacho que tú le quitaste la túnica de colores? ¿Qué pasó con ese muchacho? Está muerto Él se murió Hace tiempo Y él le dijo Te equivocas Te equivocas Mírame bien Porque yo soy vuestro hermano Yo soy José vuestro hermano ¿Y saben una cosa? Yo no les voy a pagar mal por mal Todo esto es mío Miren Todo esto es mío Dijo José Toda la tierra de Egipto Me la entregaron en mi mano Por lo tanto Lo que es mío Yo lo voy a compartir con ustedes Porque ustedes son mi familia Cuánto alaba la gloria del Señor José dijo Después de esto quiero lo mío Y lo que quiero es Quiero que busquen a mi padre Le digan a mi padre Que yo estoy vivo Y que después de esto Quiero lo tuyo No, no, lo tuyo no Lo tuyo no Después de esto Quiero lo mío Lo mío A ti que Dios te ha hablado De ministerio A ti que Dios te ha hablado Que te va a usar Que te va a bendecir Después de esto Viene lo que es Tuyo Póngase de pie conmigo La Biblia dice que hubo tan Grande llanto En todo el pueblo De Egipto Se oyó El llanto de José Porque al fin Había regresado Había regresado Con sus hermanos Hermano Puede que en esta noche El diablo haya destruido Tu familia Puede que en esta noche El diablo haya destruido Tu matrimonio Pero este es el momento En que tu te levantes Y tu le digas al diablo Después de esto Yo quiero lo que es mío Icalaya suma Icalaya citanaya Yanzanaya Cierra los ojos conmigo En esta noche Y dile Dios Después de esto Yo quiero lo que es mío Dios no ha sido fácil Dios tú sabes Cuántas lágrimas Yo he derramado Pero después de esto Quiero lo mío Icalaya suma Narasquilaya Andohama Icalaya 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 Señor te doy gracias En esta noche Porque tú has hablado A nuestras vidas De una manera especial Porque tu espíritu Y tu presencia Se han movido Y porque después de esto Queremos lo que es nuestro Dios Ayúdanos a seguir adelante Bendícenos Y edifica a tu pueblo Sálvanos amigos Y ayúdanos En el nombre de Jesús Después de esto Quiero Lo que es mío Después de esto Dile al diablo Que te devuelva Tu familia Dile que te devuelva Tu matrimonio Dile que te devuelva Tu esposo Dile que te devuelva Tu ministerio Dile que te lo devuelva Porque después de esto Quiero lo mío Chámalo Abacán Y tarabasán Daracay Hermano Aquí hay vidas Que están llorando En esta noche Porque Dios Dios está ministrando Su vida De una manera especial Hermano Es tiempo De tomar Las armas Del espíritu Y arrebatarle Al enemigo Aquellas cosas Que el enemigo Nos ha logrado Quitar El hermano Que se apartó Vamos a irlo a buscar El joven Que se fue De la sociedad Vamos a irlo a buscar Vamos a irlo a buscar Vamos a decirle al diablo Que lo devuelva Que ese joven Pertenece a Dios Y a la iglesia La Biblia Cuántos alaban La gloria del Señor Lo único Oh Ramasama Gracias Damos a Dios Métalos hermanos allí Entonan a la base Yo quiero Cinco segundos En cinco segundos Quiero hacer un llamado A todo aquel Que desea Aceptar a Cristo Como su salvador A todo aquel Que desea Reconciliarse Con Cristo Esta noche Yo te doy cinco segundos Para que vengas aquí Al altar Cinco segundos Cuatro Tres Dos Hay alguien Esta noche Que dice El predicador Hay alguien Que dice Lugo Yo Lugo Yo me quiero Reconciliar esta noche Lugo Yo me quiero Reconciliar esta noche Dios bendiga El joven Que viene llorando En esta noche Dos segundos Cristo Oh gloria al Señor Dios bendiga Alguien Alguien más En esta noche Alguien más En este último segundo Alguien más En esta noche En este último segundo Amigo Avanza Que nadie te ama como te ama Jesús Nadie te ama como te ama Jesús Nadie te ama como te ama el Señor Avance que mañana podría ser tarde Dios bendiga a la hermana que viene Mañana podría ser demasiado tarde Dios bendiga a la hermana que viene esta noche Avanza, 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 avanza amigo, avanza Que se acaba el tiempo, se acaba, se acaba Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo Se acaba el tiempo y tu alma Cristo la quiere salvar en esta noche Oh, 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 aleluya Gracias, Señor La gloria es tuya La gloria es tuya Vamos a orar Vamos a orar en esta noche Vamos a orar en esta noche Gloria al Señor Vamos a orar por estas dos vidas en esta noche, hermano Que quieren aceptar a Jesús O reconciliarse con el Señor Quiere su cabeza allí Una hermana que pase aquí con ella Por favor Por favor Vamos a orar Gracias.